Inecuaciones, introducción y notación. Completar el significado de los siguientes símbolos y conceptos. A, esta cosa B. Esto significa que A es menor a B. Y de la misma forma, con la boquita de la vuelta, significa que A va a ser mayor a B. Esto si quieren lo pueden pensar como la boquita del cocodrilo se va a comer al más grande. Si A es más grande, la boquita se come a A. Si A es más chico, la boquita se come a B. En vez de A. Otra forma, bueno, otros símbolos que tenemos es A menor o igual a B, que es este. O A mayor o igual a B. ¿Cómo nos vamos a acordar de esto? ¿Se acuerdan que este era menor? Por ejemplo, acá estamos diciendo que A es mayor a B. Y acá estamos diciendo que A es igual a B. Bueno, si es mayor o igual, hacemos una mezcla de los dos y dejamos algo así. ¿Está bien? Es una especie de combinación de los dos. Son bastante sencillos. Después, lo siguiente que vamos a ver es qué significan estos dos corchetes, que los tenemos tanto acá como acá. ¿Qué significan? Los corchetes significan un intervalo cerrado. Es decir, que incluye las puntas. Por ejemplo, si nosotros tomamos el intervalo 2, 5, significa todos los números que están entre el 2 y el 5, incluyendo el 2 y el 5. O sea, sería el 2, el 2,0001, el 2,0002, y así hasta el 5 inclusive. En cambio, si tenemos paréntesis en vez de corchetes, es un intervalo abierto, o sea que no incluye las puntas. Entonces, si tenemos un intervalo abierto entre el 2 y el 5, sería el 2,0001, después el 2,002, así y tal, y llegaría hasta el 4,9999, pero el 5 no lo incluye. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Estos serían todos los números que son mayores a A, este sería el número X, y menores a B, sin incluir el B, porque es menores estricto. En cambio, si agarramos todos los números que son mayores o iguales a A, incluye el A, entonces, hacemos intervalo cerrado. Esto sería X, y si estos números son menores o iguales a B, también es intervalo cerrado. Y podemos tener combinaciones, por ejemplo, si agarramos todos los números que son mayores a A, pero menor o igual a B, sería, si hacemos esto así, sería el intervalo A, todos los numeritos, y cerrado en B. O podemos escribirlo como así, A, B, que en B lo incluye y en A no, es una combinación. Podemos combinar del otro lado, cerrado A, abierto en B, esto significaría que incluye la A, pero no incluye la B. Ahora bien, ¿qué operaciones pueden hacerse para balancear una inequación y qué consideraciones deben tenerse? Bueno, las operaciones que pueden hacerse son todas. O sea, todas las operaciones, suma, resta, división, potencia, logaritmo, no sé, lo que les ocurra se puede hacer, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. Y ese par de cosas son, atención, si se eleva a la menos uno, o sea, un número a la menos uno, o algo a la menos uno, o se multiplica por menos uno, se invierte el signo de la desigualdad. ¿Qué significa esto? Imagínense que nosotros tenemos menos X mayor a 5, y queremos despejar la X. Entonces, pasamos el menos para el otro lado, o lo que hacemos es multiplicar por menos uno de los dos lados. En este caso, se nos invierte la desigualdad, o sea que X va a ser menor a 5. Si lo pensamos, tiene sentido, porque imagínense que X es 4, ¿no? 4 es menor a 5, está bien. Menos 4 va a ser mayor a menos 5, si multiplicamos por menos uno de los dos lados, ¿está bien? O si quieren, veámoslo así. Menos 4 es menor a 5, paso el menos uno para el otro lado, y 4 es mayor a menos 5. ¿Entienden? Tiene sentido. Eso es porque una función con un coeficiente principal negativo es decreciente, pero no importa, eso lo van a ver más adelante. ¿Y por qué a la menos uno? Imagínense que nosotros tenemos 1 sobre X mayor o igual a 1 sobre 2, o medio. Si yo elevo a la menos uno, es lo mismo que si pasara esto dividiendo para acá, multiplicando para acá, y esto multiplicando para acá. O sea, que me queda 2 mayor o igual a X. Entonces, eso es una forma de verlo. Otra forma de verlo es la siguiente. Si yo elevo a la menos uno, me queda X menor o igual a 2. Entonces, pensémoslo así. Imagínense que nosotros tenemos 1 medio es mayor o igual a 1 cuarto, ¿no? Porque 1 cuarto es 0,25, 1 medio es 0,5. Si elevamos a la menos uno, nos queda que 2 va a ser menor o igual a 4, que es verdad. Y lo que hicimos fue dar vuelta a los números, elevar a la menos uno.